Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se produce y edita en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Como siempre, nos acompañan distinguidos invitados y esta ocasión no es ahora sí que menoscabo de las anteriores. Nuestra invitada el día de hoy viene a hablarnos de dos interesantes exposiciones y bueno, en breve le platico de quién se trata. Bueno, les decía en Diálogos desde la Frontera hoy nos acompaña la doctora Araceli Almaraz Alvarado. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia Social por el CIESAS, es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte desde 1997 y bueno, tiene muchas distinciones desde que obtuvo el premio de estudiante distinguida por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México en 2006. En el bienio 2010-2011 presidió la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Es editora adjunta para el área de América Latina del Jornal Evolución de Estudios de la Universidad de Barcelona y forma parte también de la Academia Mexicana de la Historia desde 2019. Ha participado yo creo que en muchos proyectos de investigación relacionados con el desarrollo productivo en el norte de México y desde hace algunos años, ahorita nos va a precisar cuántos, se ha dedicado a estudiar pues todo lo que ha sido la trayectoria de Abelardo Rodríguez. Es así Araceli, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Rocío. Bueno, pues sí, muy contenta de estar en esta mi casa, el Colegio de la Frontera Norte y en efecto ya investigando la trayectoria del general Abelardo L. Rodríguez, pero que como tú bien dices Abelardo Rodríguez Luján, porque ese es su nombre correcto, ya son varios años, cerca de siete años y pues todo se remonta casi casi que al 2002 con mi tesis doctoral, o sea hace 20, pero ya hace 6 de manera muy dedicada al personaje. Oye, y bueno, este personaje, como me lo comentabas fuera del aire, te trae, ahora sí que viene a cuento por una de estas exposiciones que estás, pues desde hace varios días, la tienes ahí en el Instituto Municipal de Articultura. Vi todo tu proyecto, cómo se inicia, cómo se da y es impresionante lo que lograste, porque ya lo han hecho varias personas, pero bueno, tú lo retomas y es parte del periodo de Abelardo Rodríguez, la historia de la aviación en Baja California, en concreto en Tijuana y bueno, pues ahora sí que cuéntanos, cuéntanos todo. Sí, fíjate que algo que yo creo que ahora se sabe más de esta fabricación de aviones en Tijuana, se sabe más, pero no es que todo mundo sepa que aquí en 1927 tuvimos dos talleres y en efecto esto está cruzado con mi línea de investigación que es la historia empresarial y la historia de un hombre como Abelardo L. Rodríguez que realizó muchísimas actividades relacionadas con el mundo de los negocios siendo gobernador de 1923 al 29 y siguió, mantuvo su participación empresarial incluso desde la presidencia 32-34, luego gobernador de Sonora 43-48 y luego regresa a Baja California a continuar con sus negocios, sobre todo en el ámbito de la industria pesquera. Pero justo en el primer periodo que te comento, que es del 23 al 29, 1923 a 1929, sucede algo muy particular e importante para Tijuana, para la aeronáutica nacional y para el grupo revolucionario al que él pertenecía, que es el de los constitucionalistas, encabezado primero por Obregón y después ya continuado con la directiva de Plutarco Elias Calles. Justo en este tránsito que se da del fin de la presidencia de Obregón a la presidencia de Plutarco Elias Calles y siendo gobernador de este distrito norte de Baja California, Abelardo L. Rodríguez, va a impulsar una empresa muy importante, que es la fabricación de aviones. A partir de dos talleres, el primero se puso en la calle Primera y Madero, en plena zona norte, quienes saben de Tijuana y si no, podrán ver en las imágenes en dónde estaba situada esta primera fábrica de aviones, donde se va a construir el Baja California 1. Luego se van a ir a otra área que es en la calle 8, donde estuvo también un área de reclusión, la famosa 8 que se le llamaba. La comandancia de la 8. Sí, exactamente, esa comandancia, pero antes de que se convirtiera en comandancia, tuvo también la segunda fábrica de aviones y en esa fábrica de aviones, que se trasladó de la calle Primera a esa segunda zona, se fabricaron dos aviones, el Baja California 2 y el Baja California 3. Estos son los tres aviones que se van a fabricar en nuestra región, todos los proyectos impulsados por Abelardo L. Rodríguez. Oye, dime una cosa, no sé cómo andamos con el tiempo, bueno, nos queda un poquito, pero yo creo que a lo mejor alcanza para tu respuesta, ¿por qué le interesó la aviación? Le pudo haber interesado muchas cosas, pero ¿por qué la aviación y por qué impulsarla? Bueno, Abelardo L. Rodríguez, como lo he dicho en distintos momentos, si lo resumimos como empresario, nos dice poco o nada o nos dice todo. Abelardo L. Rodríguez fue un hombre de negocios y yo también lo he definido como un visionario, como un intermediario, como un concesionario, como un socio fundador, socio no fundador, y en el caso de la fábrica de aviones fue un empresario silencioso. Si quieres, en el próximo bloque te cuento qué es un empresario silencioso y por qué encuentro esta participación impulsando la fabricación de aviones en un momento clave para la historia de México. Sí, cómo no, o sea, en un momento clave, por eso te digo, pero bueno, él tenía alguna afición o algo, pero lo que me dices es que como que abarcaba muchos renglones y muchas áreas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos momentos más. Gracias. 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 Abelardo Rodríguez. Gracias. Gracias. ¿Qué sucedió? La historia es larguísima, pero voy a tratar de resumirla para que quienes nos están escuchando entiendan un poquito. Estamos hablando de 1927. Ya Abelardo Rodríguez tenía algunos años aquí como gobernador de este distrito. Él había estado antes y conocía algunos empresarios. Pero también se manejaba muy bien en la región en Los Ángeles, San Diego y por supuesto obviamente que el rancho de la Tia Juana, aunque él pasaba más tiempo en Mexicali porque ahí estaba la cabecera, la capital de la entidad. Pero él tenía mucha relación con miembros de la aeronáutica de Estados Unidos. También recordemos que en 1927 Charles Lindbergh hizo el famoso vuelo trasatlántico que cruzó de Nueva York a París. Y en este momento la aviación pues era realmente todo un espacio de oportunidad para los distintos países de empezar a experimentar con motores, con nuevas aleaciones para los fuselajes. Y Abelardo se había contactado con un ingeniero, Flavio Rivera, quien incluso estaba por hacer el primer tanque de guerra al cual le pondría Abelardo L. Rodríguez. Esto fue en el 26. En el 27 finalmente viene Flavio Rivera con otros ingenieros también de Estados Unidos a montar ese primer taller. Y la idea era darle soporte al gobierno de Álvaro Obregón que en ese momento tenía también varias luchas. Se estaba todavía finiquitando algunas situaciones de movilizaciones y se requería también de nuevas maneras de enfrentar a los adversarios. Y una de ellas era con armamento que se traía de Estados Unidos pero también con la posibilidad de traer aviones. Pero él ve esta posibilidad y por eso es que se monta esta primera empresa que no va a estar constituida aquí sino en la Ciudad de México y donde Abelardo L. Rodríguez no va a aparecer como uno de los socios. Sin embargo, en su correspondencia personal vemos como él cada mes está pagándole a los ingenieros que están participando. Va a tener un gerente general que va a ser el capitán Azcárate que también va a tener una posición en los talleres nacionales de aviación en la Ciudad de México. Y te estoy hablando que esto es 27, 28. Oye, perdón que te interrumpa. Es que ahorita dijiste dos cosas que me parece importante puntualizar. Uno, dijiste, él les pagaba a los ingenieros. ¿Cuánto dinero costó fabricar ese avión y cuánto tiempo se tardaron? Los aviones costaron alrededor de 15 mil dólares. Se tardaron muy poco tiempo. En realidad el primer avión se produce en cuatro o cinco meses y más o menos la misma cantidad. Pero estamos hablando que son ingenieros capacitados en Estados Unidos. Estamos hablando que se están importando las partes. Pero también aquí hay algo muy importante en términos de la historia de las relaciones México-Estados Unidos. Porque para ese momento había un embargo. Había un embargo que había perdurado desde la época, los primeros años del movimiento armado revolucionario y por el cual Estados Unidos había limitado la importación o en su caso la exportación hacia México de partes para guerra, armas y por supuesto partes para aviones. Pero en nuestra frontera se empezó a importar nuevamente porque, bueno, va a haber un acuerdo ya con el presidente, ya con el presidente Calles y el presidente Kulich de empezar a permitir este ingreso de materiales. Pues estamos hablando que todo se da casi en tiempos milimétricos. Te estoy hablando 27 primer avión, 28 segundo avión, termina en la gestión de Obregón, empieza la de Plutarco Lías Calles y en el 29 Abelardo L. Rodríguez se va del gobierno. Y en este tiempo es cuando también se hace o se fabrica, mejor dicho, el tercer avión, el Baja California 3, que seguramente ustedes están viendo en pantalla y que es un avión que va a ser fabricado para el secretario de Guerra y Marina, el general Joaquín Amaro. Oye, Araceli, y dime una cosa. Bueno, ya entrando en materia, todo este material que nos estás, ahora sí que brindando el gusto de tener este conocimiento tan preciso, lo estás ubicando en una exposición. Al principio, cuando yo te presenté, dije que tenías dos exposiciones. Entonces, todo esto que nos estás contando y además organizado de una manera muy padre, por lo que vi, está en una exposición en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Sí, justamente coincidimos varios compañeros del Archivo Histórico de Tijuana, del Museo de Historia de Tijuana, para empezar a hablar sobre la importancia que se debería llevar esta información al público en general para que supiera más. Entonces, pues yo aporté parte de esto que les estoy comentando y que está referido a archivos. Tenemos por ahí a otro historiador, Armando Estrada, que él había también en su momento, hace varios años, incursionado como en el tratar de relatar sobre todo las participaciones de gente que participó, sucesores que participaron en las fábricas. El propio archivo tenía alguna información. se contactó al Instituto Tecnológico de Tijuana para que nos permitiera exhibir el fuselaje. Ahí Francisco Ruiz Esparza, de la Cámara Nacional de Comercio, tuvo una parte importante. Fernando Escobedo, que también es otro historiador, joven historiador, que ha incursionado en algunos temas. Hicimos un buen equipo, también el maestro Loyo nos convocó, nos dijo, bueno, pues aquí está el espacio, expongan. Y montamos esa exposición, la cédula principal la hice yo, fue un trabajo en equipo, pero en realidad ha sido fascinante justamente mostrarle y pensar todo esto que te lo estoy contando ahorita para un público, ya cuando lo ves en la exposición, pues es para otro público, es para que los niños lo entiendan, para que los maestros lo entiendan. Y pues no solo eso, han venido incluso pilotos y miembros de la historia naval de México a ver esa exposición, pequeña, pero muy consistente. Sí, ya se está muy bien puesta. Oye, bueno, creo que nos tenemos que ir a pausa, pero ¿qué pasó con los aviones? ¿A dónde se fueron? ¿Cuánto tiempo volaron? En fin, todo eso le voy a preguntar a Graciela Almaraz cuando regresemos de esta pausa. ¡Gracias! 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 Y bueno esta exposición que nos dices que ya tiene dos meses abarca todos esos aspectos y tiene además gráficas muy interesantes estaba yo viendo las fotografías que nos hiciste favor de compartirnos y bueno están increíbles. Sí, tiene una línea del tiempo que más o menos especifica parte de lo que aquí he contado, tiene unas imágenes muy bonitas, tiene el fuselaje, tiene la semblanza de personajes que de una u otra manera estuvieron aquí y están los tres aviones, imágenes de los tres aviones. Está también, se logró conseguir una caja de herramienta de uno de los técnicos que participaron en la fabricación de aviones y hay un libro de otros grupos que también en el pasado participaron. Pero además, bueno, es una exposición que comparte espacio con otra exposición que es también de, pues, parte de nuestras raíces. ¿Por qué te menciono esta segunda exposición? Porque mi interés, como el de muchas personas, pero el mío particular como historiadora, es que se divulgue la historia de nuestra región y que no solamente tengamos un foco en esa llamada, mal llamada, historia negra de Tijuana o de las ciudades fronterizas, sino que se conozca más sobre estos otros espacios de oportunidad y que tienen que ver mucho con emprendedores, visionarios, pero sobre todo con algo que reitero cada vez que tengo oportunidad, que son las relaciones de México con Estados Unidos. Oye, y algo más, ¿no? Lo que tú acabas de decir, no solamente la leyenda negra de Tijuana. O sea, yo quiero pensar qué sintió Abelardo Rodríguez y todos los que estuvieron involucrados, los ingenieros, cuando vieron el avión ya, ahora sí que volando y pudiera tener ahí un letrero, ¿no? Hecho en Tijuana. Sí, originalmente pensaban que le iban a poner Tijuana, pero pues no, se le puso Baja California porque, bueno, era el referente. Los aviones se llevaban a la Laguna Salada y de la Laguna Salada o se hacían pruebas ahí o salían ya directos de Mexicali. Entonces, sí, imagínate. Además, algo sorprendente, esos aviones iban, los fuselajes eran tubulares y en algunos casos eran monoplanos o biplanos, es decir, para dos personas nomás, iban tapados con tela. O sea, imagínense. Por eso, si tienen oportunidad las y los tijuanenses o de Baja California o de aquí de nuestros vecinos de California, de ir a la calle Segunda al Museo de Historia de Tijuana y ver la exposición, les va a sorprender el fuselaje porque uno no se imagina que ese fuselaje tubular haya, esa es una reproducción, pero algo así haya estado en los cielos, ¿no? Ay, sí. O sea, mira, ahorita que me lo estás contando, yo digo, oye, si yo hubiera vivido en esa época, diría, ay, mira, ese avión se hizo en mi tierra, ¿no? En Tijuana. Araceli, ¿los horarios qué son? ¿Nueve de la mañana para ir a la exposición? Hasta las 5 de la tarde, sí, de 10 a 5, ahí van a poder apreciar. Y pues yo estoy muy contenta porque nos cuentan los que están encargados del museo, Ricardo Silvestre, que es el coordinador, pues que ha llegado gente de muy diversas instituciones, pero sobre todo creo que para mí y para la gente del museo y del IMAC lo mejor es que han llegado muchos, muchos niños, estudiantes con sus maestros, maestras y se han sorprendido gratamente decir, bueno, es que en Tijuana fabricamos aviones y no la década pasada, ni la pasada, ni la pasada, o sea, a principios del siglo pasado, ¿no? Fuimos pioneros también en la producción de aviones aquí en esta frontera. Oye, rápidamente porque ya se nos va a acabar el tiempo, la otra exposición que también es de tu autoría es la historia del comercio, ¿verdad? La historia del comercio, pero pues si quieres eso lo platicamos en otra conversación para que nos cuentes esas otras fotografías por lo pronto y recordarle a quienes nos ven y nos siguen que esto va a estar un mes más, o sea, estamos hablando de que a mediados de noviembre y pues no hay que perderla porque es una parte importante de la historia de nuestra ciudad y nuestra región y de un personaje como Abelardo Rodríguez. Menospreciado, discriminado yo creo, ¿no? No tiene el papel en la historia que otros personajes, pero... No tanto, yo diría que no tanto, más bien como que un poco, más que nada olvidado. Olvidado. Bueno, pero aquí está la Celia Almaraz para recordarlo. Y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Óscar Ochoa, a Iván, a Leonardo, a Estefany Gutiérrez y por supuesto a la doctora Almaraz que tuvo tiempo para platicar con nosotros y a usted para que nos brinde su atención. Muchísimas gracias, lo esperamos en Otros Diálogos desde la Frontera.